Amigos de Marque a Claro, me da mucho gusto saludarles. Terminó la temporada regular. Damos paso a las finales, a lo que tiene que ser lo más atractivo del Campeonato Mexicano de Primera División. El repechaje se jugará sábado y domingo. Dos partidos el sábado, dos partidos el domingo. Y los ganadores avanzan a cuartos de final. Mis favoritos. Puebla sobre Mazatlán. Monterrey sobre San Luis. Cruz Azul creo que va a eliminar al Necaxa. Y la serie más atractiva es la de Chivas Pumas. Y yo me esperaría a ver qué pasa con Pumas el miércoles en Seattle para ver cómo llegan al enfrentamiento del fin de semana. Si Pumas es campeón de CONCACAF, el ánimo estará por las nubes. Yo creo que a Guadalajara no le hizo ninguna gracia saber que Pumas será su rival en el repechaje. Que sean buenos partidos, emotivos, bien jugados, de goles, emocionantes. Que valga la pena. Hemos esperado mucho por ver este espectáculo. Semana de repechaje en el fútbol mexicano. Bueno, amigos de Marca Claro, soy André Marín. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.